cocinamos a fuego lento caldo y crema de verduras con pollo dos recetas en uno los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas estar atentos porque después de ver el vídeo os doy otra riquísima receta de crema ideal para los peques de la casa vamos a empezar pelando nuestras verduras esperamos el nabo pelamos el puerro la puntita y le quitamos la primera capa del pueblo como si fuera una cebolla las ramas de apio también las vamos a pelar le quitamos las puntas y le quitamos los hilitos que son tan desagradables y lo mismo hacemos con las patatas un pelador de patatos con un cuchillo lo vamos a pelar y las vamos a lavar muy bien para quitarle todas las impurezas y para quitarle la tierra que tiene la zanahoria igual vamos a coger vamos a pelar a mí me gusta y me es más fácil pelarla con el pelador de patatas se queda muchísimo mejor las pelamos muy bien y si son muy grandes las partimos por la mitad una vez que tengas todas las verduras peladas y lavadas las ponemos dentro de nuestra olla de cocción lenta ponemos las verduras y ponemos también el pollo que yo he elegido musli contra muslo pero podéis poner también pechuga de pollo una vez que tengamos todos los ingredientes añadimos el agua hasta que no llegue casi al filo yo dejo unos dos deditos sin rellenar una vez listo ya sólo queda tapar con la tapadera poner a temperatura baja y ocho horas después este es el resultado vamos a sacar en mi caso el muslo contra muslo que le he puesto para quitarle la piel y los huesos y también le vamos a quitar el caldo que el caldo lo utilizo para para hacer arroces o fideos o algún tipo de guiso me viene ideal entonces así tengo dos recetas en uno tengo el caldo y tengo la cremita de verdura con pollo esto lo pongo en tarros o en tupper de plástico y lo congelo y lo saco cuando me haga falta como veis el caldo está muy claro un truco para que se quede blanquito blanquito es este le dais un toque de batidora y mira que cambio se queda completamente blanco para hacer sopas de pollo con fideo con arroz es ideal mirar que cambio es espectacular verdad ese color blanquito blanquito como ya os he dicho antes si le habéis añadido como yo muslo y contramuslo que a mí me gusta más esta parte pues le quitamos el pellejito y le quitamos los huesos para que a la hora de batirlo no haya ningún problema mirarlo muy bien que no tenga nada de sobre todo de hueso porque luego se tritura y se queda una textura muy desagradable cuando ya le hayamos quitado todos los huesos y el pellejito lo volvemos a añadir a nuestra olla y ahora ya sólo queda pues triturar toda la verdura y el pollo para hacer nuestra deliciosa crema de verdura con pollo tenéis que batirlo muy bien para que quede una crema fina de textura fina que quede mucho más agradable y que guste muchísimo más si veis que está muy pesa y necesita un poquito más de caldo pues como tenéis la olla caldo le añadís caldo y nada sin problema probamos de sal importante la sal si veis que hace falta pues le añadimos sal y le damos un buen toque de batidora para que se mezcle bien aquí tenéis lista nuestra deliciosa crema de verduras con pollo y por supuesto también nuestro caldo que nos va a venir de maravilla para hacer nuestras recetas estar atentos porque ahora os voy a dejar otro vídeo de otra riquísima receta de crema ideal para los peques de la casa estar atentos que empieza ya cocinamos a fuego lento crema de calabacín y quesitos los ingredientes los podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información pelamos las patatas y las troceamos la añadimos a la olla lo mismo hacemos con la cebolla pelamos troceamos y añadimos y hacemos lo mismo también con nuestro calabacín pelamos troceamos y lo añadimos también a nuestra olla le ponemos un poquito de sal y mezclamos le añadimos el vaso de agua tapamos ponemos a temperatura alta y 4 horas después este es el resultado le quitamos el envoltorio a nuestro quesito y lo añadimos a nuestra olla donde ya tenemos lista nuestro calabacín ya sólo nos queda triturar hasta hacer una finísima crema de calabacín cuando lo tengamos listo probamos de sal como veis trituramos en la misma olla de la croc post no hace falta sacar la verdura e incluso podemos servir de la misma olla así vamos a ensuciar muchísimo menos emplatamos y espolvoreamos con nuestra pimienta de color esto le va a dar un toque mmmm estos son los ingredientes de la crema de calabacín y quesitos y estos son los ingredientes de nuestro caldo y crema de verduras con pollo si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información